Lo que estamos haciendo es tratar de poner todos los planes que tenemos al 100% y con cobertura diferenciada para aquellos que son afiliados vulnerables y que tenemos una continuidad de tratamiento, poder llevarlo a lo que se llama receta digital o receta electrónica. De esta manera nosotros vamos a tener la facilidad de que la persona en cualquier punto de atención, su médico pueda emitir la orden en receta electrónica y recibirlo en cualquier farmacia de la provincia. ¿En qué nos facilita esto? En el seguimiento, en la constancia, en la valorización, en la puesta en valor y en el poder diferenciar dentro de la receta electrónica el grupo de riesgo, lo que nosotros llamamos grupo vulnerable, que son los grupos que queremos incorporar, no solamente esto al 100%, sino también los crónicos. Y de esta manera poder hacer un seguimiento y en el futuro también un seguimiento georreferencial, quiere decir en la localidad de origen poder tener idea de cuáles son la cantidad, lugar y ubicación, que para eso lo complementaremos con el empoderamiento definitivo. No es necesario para la receta electrónica tener la aplicación en su teléfono, con lo cual eliminaríamos la barrera de lo que llamaríamos la exclusión tecnológica. Pero sí es obligación para el médico realizar la receta electrónica. De esta manera, la persona no tiene que llevarse ningún soporte en papel, salvo las indicaciones médicas pertinentes. Eso ya va a estar en la red, va a estar en el sistema y la farmacia lo va a recibir, por más que la persona no tenga la aplicación, va a ir con su número de afiliado y va a estar la receta realizada. Esto nos permite, poco a poco, digamos, romper esa barrera de exclusión tecnológica o barrera de exclusión informática, pero que con el tiempo nos damos cuenta que poco a poco, incluso las personas mayores, ven la facilidad de utilizar esta aplicación y se están incorporando una banda de edad que nosotros no esperábamos, digamos mayores de 60 que no esperábamos, incluso con el plan de salud sexual y reproductiva, la aplicación ha explotado, hemos ido del 37% de bajada al 62%, lo cual para una aplicación eso es más que, digamos, reconocible porque no es esperable. Una aplicación no tiene un éxito, lo que pasa es que al poder lograr que los grupos de edad por el programa de salud sexual y reproductiva y los grupos de crónicos lo usen, esto va a permitir incluso mejorar la conectividad con el afiliado, que es lo que pretendemos al difundir este tipo de actividades, es mejorar la conectividad, aumentar el uso de la aplicación y en el futuro poder hacer la comunicación punto a punto con el afiliado que ya se puede hacer, una de las aplicaciones que tiene no es solo calificar la atención y ver su token, sino también ver su programa, cuánto se invirtió en salud en alguna de sus partes y un contacto de WhatsApp directamente con el call center, cosa que se facilite esa interconectividad que buscamos. La migración va a comenzar ahora, comenzó el 12 de septiembre y va a terminar el 12 de noviembre.